La verdad es que no nos dejan terminar con el duelo por la muerte de mi hijo. A mí durante todos estos años, porque Eduardo Suquiacian lo atropella y lo abandona Kevin sobre la avenida del Libertador, el primero de mayo del año 2002, desde ese tiempo que siempre me dijeron jueces, fiscales, abogados, tenés que esperar a que la sentencia quede firme. Una vez que la sentencia está firme, ahí hay que cumplir con lo que dice la sentencia. Y la verdad es que tuvimos que esperar 5 años hasta llegar a juicio y después, recién en el año 2011, quedó firme la sentencia. Es la primer causa de un hecho vial que llega hasta la Corte Suprema de la Nación y que queda firme. Bueno, ahí la sentencia lo que dice es que tiene que cumplir con 3 años de prisión efectiva, que de acuerdo a la ley, el mínimo de tiempo a cumplir es de 8 meses y él no cumplió con 8 meses, estuvo solamente 2 meses preso porque el Tribunal Oral Nº 7 de San Isidro le dio un beneficio. Y lo que dice la sentencia también es que no puede conducir hasta el año 2019. Y bueno, este verano, Eduardo Suquiacian se presenta en Vicente López, en el registro, con una carta que le había dado el juez Alejandro David, donde dice este juez que él considera que ya había pasado suficiente tiempo y que puede conducir. Ahora, entonces, uno se pregunta, ¿para qué estamos esperando a que una sentencia quede firme si después, con una carta de un juez, ellos pueden tratar de modificar esa sentencia? La verdad es que tengo que agradecer al registro de Vicente López, al señor Darío Antiniolo, porque hicieron todos los pasos que hay que hacer. Cuando alguien va a sacar un registro, se fijaron en el Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito y ahí vieron que Eduardo Suquiacian no puede conducir hasta el año 2019. Pero si Suquiacian pide cambio de domicilio, quizás va a algún pueblito, un municipio más chico en alguna otra provincia, yo no sé cómo trabaja la gente ahí. Es terrible que esto pase, porque lamentablemente lo único que logran estos jueces es que cada día sigan muriendo en nuestro país 25 personas por día en hechos viales.